¡Uy, lo crudo! ¿Se le había dicho que tenía que ir a lo de mi hija? María, ¿no? Estará... Mi fiesta ha de ser un verdadero acontecimiento. No como esta canción que no hay quien aguante. La ganadora del gran salto a la fama, edición 2004, es... ¡Seila! La ganadora del gran salto a la fama, quizás una mansión. Y nada de risas. ¿Está claro? ¡Terminaré! ¡Sentarse ya! ¿Solo queda esa leche o qué? ¿Tienes una gana de que me acepten los papeles y puedan ir ya al colegio? ¡Pórtate bien! ¿Qué pasa? Perdón, que déjeme metí una hostia con el pingüino este que te cagas, vamos. En inglés, por favor. Va diciendo a todo el mundo que yo no soy la por quien no soporta a sus fans. A ti sí que no hay quien te soporte. Mamá, échame un poquito de crema, porfa. Ten cuidado que luego se le da el golpe, ¿vale? Me cago. Qué fría. He visto que tienen un hijo de mi edad. Y está bueno. Bueno, que seguro que se ve la boca a la cara, ¿eh? No, qué pasa, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Que se me ha acabado la teta. Mira. Que nada, que quizá debería pedirte perdón por la esta tarde, ¿no? Olvídate de que me has visto y de que nos han presentado. ¿Para ir a mover su uniforme para ir al colegio o qué? ¿Vas a ir al WesterShift? ¿Sí, y tú también? Sí. Lo del uniforme es un poco coñazo, pero aparte de eso el core está bien, ¿eh? Y con respeto al uniforme, no sé si sabes que no es obligatorio. Ah, pues nada, que acabo de enterarme. Gracias por decírmelo, ¿eh? De nada, para eso estar con los vecinos. Vamos a pasar muy bien. Tiene la navaja, por favor. Le advierto que soy experta en kickboxing. ¿Dante? Que sea boxing. Pues por mí, ¿cómo se supera? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Cuál es de su perro de la agencia? Tampoco fue para tanto, oiga. Solo yo... ¿Qué te ha pasado? Traía este bizcocho a modo de disculpa. Ya. Y por supuesto, para darles la bienvenida a la urbanización, claro. Muchas gracias, es un detalle. Me llamo Claudia, encantada de conocerla. ¿Y yo, Loli? Lo que además quería decirles que esta noche vamos a hacer una fiesta en casa. ¿Una fiesta? Sí, vamos a hacer una fiesta... ¿De bienvenida? Bueno... ¡Ay, qué detalle! ¡Coge correrilla ahí! Mamá, ha dicho que no juguemos en el jardín. ¡Ay, por allí va! ¿Sí? Mira, venía a por la pelota que se les ha colado a los críos. No, aquí no ha caído ninguna pelota. Bueno, sí, mira, es que estaban jugando y sin darse cuenta, pues... Te vuelvo a repetir... ...que ninguna pelota suya ha caído en mi jardín. Pero, coño, ¿cómo puedo pinchar este balondón? No hay un cuchillo. ¡Es que lo hacen nada más que por joder! Y no le importa. Claudia, ya aprovecho. ¿A la fiesta de esta noche hay que ir con etiqueta? ¡Gracias!